Los bocetos del capítulo 70 con título El guerrero más fuerte del universo ya están disponibles. En este capítulo veremos el deseo cumplido de Granola que fue ejecutado tras una serie de condiciones. En los primeros bocetos el dragón le dice a Granola que solo puede convertirlo en el mejor guerrero del universo con una condición. Sin aceptar esta condición el dragón puede fortalecerlo pero no puede darle una fuerza que sobrepase su potencial latente lo que no será suficiente para hacerlo el más fuerte de todo el universo. Ya que Granola solo está interesado en ser el mejor acepta las condiciones sin embargo no sabemos cuál sea esa condición. Mientras tanto Bills continúa enseñando a Vegeta el Hakai. En el primer intento Vegeta destruye una roca y es corregido rápidamente por Bills dado que esta técnica es incorrecta pues no solo está rompiendo algo sino se trata de borrarlo por completo del universo. Es por eso que Bills le pone un ejemplo creando un auténtico Hakai. Tras ver esto Vegeta finalmente logra hacerlo destruyendo una pequeña roca. Por otro lado la definición que tiene el dragón sobre el mejor guerrero del universo es crear a un guerrero que esté por encima de cualquier forma de vida excluyendo a los dioses. Es decir por el momento el potencial que tiene Granola solo será capaz de superar el poder de los mortales más no el de los dioses como Bills. Goku se pregunta quién se hará más fuerte entre Vegeta y él sin embargo Whis dice que podría ser otra persona ya que el universo es un lugar muy grande después de todo. El pez oráculo dice que el mejor del universo aparecerá muy pronto y Vegeta responde que de seguro será él. Solo espero que no se le haga realidad pero ya saben de otra manera. Volviendo al planeta cereal finalmente vemos el nuevo aspecto de Granola quien ahora tiene el cabello mucho más largo y comienza a probar su nuevo poder. Por el momento esto es todo lo que tenemos sobre el manga 70 así que déjame ver todas tus teorías sobre lo que está pasando aquí. ¿Cuál crees que sea la condición de Granola? ¿Será que habrá entregado años de vida a cambio de poder? ¿O será que hay más de una condición que no mencionaron en este capítulo? ¿Acaso se trata de algo más importante? En fin, yo soy Tadashi y nos veremos hasta la próxima.